Eh papá, escucha, dale vamos, vamos a los carnavales, que están tocando los chicos de la huaracha, eh, vamos Vamos a bailar, huaracha con la bala, los que se vienen con sonedema a tu cara Vamos a bailar, huaracha con la bala, los huaraches los que talen en el corazón Y los chicos de la huaracha dicen huarachando Vamos a bailar, huaracha con la bala, los que se vienen con sonedema a tu cara Vamos a bailar, huaracha con la bala, los huaracheros que talen en el corazón Mi gente no baila, mi pueblo goza, cantemos, bailemos, huaracha sabrosa Bailemos, bucitos, como mucha alegría, que viva la vida, que viva el amor Que salgan todos a bailar, que vengan todos a gozar, con mi huaracha que talen en el corazón Vamos a bailar, que salgan todos a bailar, que salgan todos a bailar, que salgan todos a gozar, con mi huaracha que talen en el corazón Vamos a bailar, huaracha con la bala, los que se vienen con sonedema a tu cara Vamos a bailar, huaracha con la bala, los huaracheros que talen en el corazón Vamos a bailar, huaracha con la bala, los que se vienen con sonedema a tu cara Vamos a bailar, huaracha con la bala, los huaracheros que talen en el corazón Mi gente no baila, mi pueblo goza, cantemos, bailemos, huaracha sabrosa Bailemos, bucitos, como mucha alegría, que viva la vida, que viva el amor Que salgan todos a bailar, que vengan todos a gozar, con mi huaracha que talen en el corazón Vamos a bailar, huaracha con la bala, los que se vienen con sonedema a tu cara Vamos a bailar, huaracha con la bala, los huaracheros que talen en el corazón Vamos a bailar, guarachas con la mala Vemos que se viene con su negra pa' tu cara Vamos a bailar, guarachas con la mala Vemos guaracheros que te alegra el corazón Eh, yo te he dicho ya que va a estar bueno esto, papá